Música ¿Quieres usar más el café, no? Es que hay un poco de stand-up, sí. Claro, o sea, hasta acá año. Sí. No, no, Chetanito, muero que te quiero chingo, cabrón. Te mostré bien. Gracias. Un chico pinche chichiño. Bien, está bien. ¡Ah, mira la pobreita, mi hermano! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡En agüitos! Apenas del jale, güey. No, me veo la pinche cara de madreado. Ah, no mames, me cambiaron al primer, güey. Ya estoy hasta la madre que me estén cambiando de turnos cada pinche semana, güey. ¿Y todo para qué? Pero pinches de tus paros, güey. Güey, pero tienes prestaciones, y por lo menos seguro, güey. ¿De qué te quejas? Además, ni modo de chingarle. Sí, sí, pero... Oye, güey, necesito que me hagas un paro, güey. Gracias. A buena algo, ya mismo. No mames, acabo de gastar todo en la escuela de los gozos, güey. Pero neta, güey. No es mal pedo. Sabes que tú eres mi compagno. Sí, no, no hay pedo. Puedes haber cortado en la escuela. Pero pues hay chupé, güey. Chíjale. No hay pedo. ¡Es un ataque que se te aceren ya acá! ¡Ja! ¡Eso! ¡Vamos cór variable! La calle no es de mí, Iba a caña,ン! No, no, la calle no es Interview. Tampoco callejón. Puede haberbatano en la misma, la calle no es de mí. ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Quién se llevaron? Se llevaron al cárter, a la policía ¿Por qué? Como culeros Deberían de largarse a las colonias ricas, aquí no se vienen a joder a uno ¿Qué pinche gordo de Armando todavía no se llena? ¿Qué necesidad de venir a recoger pobres para quitarle su dinero? Híjole, de veras que se pasan, deberían de contratar más doctores y menos pinches policías, que es lo que hace falta Si no, vamos a armar la coperacha para sacar el cárter ¿Se los puedes dar a Irma? Aquí siempre nos echan la culpa de que nosotros somos mala influencia para el cárter Y nos va a decir de chingaderas Enrique 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 ¿Qué pasa, mamá? Ya viene A ver, respira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Ya viene Oye, ten que para que le avises a mi mamá Te voy a estar en el hospital Cámara, no te preocupes Aguántale, aguántale Tranquilo Enrique ¿Cómo está, María? Vamos, vamos ¿Qué te han dicho? ¿Todo bien? Creo que bien Ya estoy internada Pero todavía no me dice nada ¿Qué te han dicho? Gracias.